Una vez más estoy agradecido con el Señor Por las muchas bendiciones que Él me da Quiero que tú también pienses en lo que ha hecho el Señor por ti No hay razones para vivir separado del Señor ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que dar de Él? Nuestra vida pertenece a Dios Lo que tenemos pertenece a Él Solo con llanto y con canto me expresaré Nuestro Dios Él nos recibió tal como somos Y de la muerte nos libró No lo hizo por pesar Fue porque nos amó Vino a morir en la tierra por nuestros pecados Pero al cielo regresó Fue a preparar morada para todos nosotros Oh gloria a Dios Fue a preparar morada para todos nosotros Oh gloria a Dios ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que dar de Él? Nuestra vida pertenece a Dios Lo que tenemos pertenece a Él Solo con llanto y con canto me expresaré Solo con llanto y con canto me expresaré ¡Presaré! 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 Que tiempo tan especial, he apartado un momento para recordar Momentos de mi vida triste, que yo sin Cristo un día viví Fui alcanzado por su misericordia, y ahora tengo una vida feliz Todo se lo debo a él, lo que ahora soy ni siquiera lo pensé Todo se lo debo a él, no tiene precio lo que ya encontré Todo se lo debo a él, y a lo de su mano yo lucharé Hay tanta gente con necesidad Con apariencia de felicidad En su rostro tienen una sonrisa, pero en su alma un vacío mortal Vive en una vida triste, como si solos en el mundo están Todo se lo debo a él, lo que ahora soy ni siquiera lo pensé Todo se lo debo a él, no tiene precio lo que ya logré Todo se lo debo a él, y a lo de su mano yo lucharé Todo se lo debo a él, no tiene precio lo que ya logré Todo se lo debo a él, y a lo debo a él, no tiene precio lo que ya항 Señor, quiero pedirte un gran favor Que no me sueltes de tu mano, buen Dios Toma mi vida toda, es para ti Úsame como tú quieras, úsame Señor Tú eres el alfarero y yo el barro soy Hazme de nuevo si tú quieres, en tus manos estoy Tú eres el alfarero y yo el barro soy Hazme de nuevo si tú quieres, en tus manos estoy Música En este mundo de placeres y de error Le has dado a mi vida un gran valor A cambio de mi pecado, me diste amor Tú eres el alfarero y yo el barro soy Hazme de nuevo si tú quieres, en tus manos estoy Tú eres el alfarero y yo el barro soy Hazme de nuevo si tú quieres, en tus manos estoy Hazme de nuevo si tú quieres, en tus manos estoy Hazme de nuevo si tú quieres, en tus manos estoy Causa un gran dolor Señor, en el corazón Cuando se apartó alguien de ti y se ha perdido Grande fue la oportunidad que tú le diste Pero el diablo lo engañó y lo destruyó Que no te pase a ti lo que a otro le pasó Cuántas veces se le habló Y la palabra rechazó Sin Dios, sin esperanza se fue Ya no podrá esta vida volver Se fue por toda la eternidad Para ya más no regresar Eres creación de Dios Tú lo sabes, tú lo sabes bien Pero tienes que decidir Por tu salvación Amigo yo te invito hoy Con esta canción Recibe a nuestro salvador Y es la invitación Que no te pase a ti lo que a otro le pasó Cuántas veces se le habló Y la palabra rechazó Sin Dios, sin esperanza se fue Ya no podrá esta vida volver Se fue por toda la eternidad Para ya más no regresar Sin Dios, sin esperanza se fue Ya no podrá esta vida volver Se fue por toda la eternidad Para ya más no regresar Siento muy dentro de mi corazón El amor de Cristo, mi salvador Cosas muy lindas que ha hecho por mí Sin duda alguna las ha hecho por ti Es imposible poder escribir Tantos favores que recibí Que ahora soy libre, te puedo decir Con Jesucristo vivo feliz Me ha bendecido Me ha dado todo lo que le he pedido Me ha prometido Estar conmigo Estar conmigo y me lo ha cumplido En momentos tristes difíciles Él es mi abrigo Gracias, gracias Señor Por estar a mi lado Cuando te he necesitado Si no le has dado tu vida al Señor Ya es tiempo que tomes la decisión Deja esa vida de preocupación Y dale a Cristo tu corazón Verás el cambio que sentirás Siempre gozoso caminarás En Jesucristo En Jesucristo encontrarás En Jesucristo encontrarás La paz que el mundo no te puede dar Me ha bendecido Me ha dado todo lo que le he pedido Me ha prometido Me ha prometido Estar conmigo y me lo ha cumplido Estar conmigo y me lo ha cumplido En momentos tristes difíciles Él es mi abrigo Estar conmigo y me lo ha cumplido 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 Hay muchas razones para hablarles de mi Señor Me ha dado vida, me ha dado gozo Le ha dado paz a mi corazón Me ha dado vida, me ha dado gozo Le ha dado paz a mi corazón Por siempre cantaré Las maravillas de mi Salvador Porque yo sé Que no soy nadie sin su amor Por siempre cantaré Las maravillas de mi Salvador Porque yo sé Que no soy nadie sin su amor Luchas y tentaciones han venido contra mí Pero confiando en Jesucristo Pero confiando en Jesucristo Me ha dado fuerzas para seguir Pero confiando en Jesucristo Me ha dado fuerzas para seguir Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré Las maravillas de mi Salvador Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré Y de verdad 动ved Por siempre cantaré Bendito es el varón, que confía en el Señor Será como árbol que está plantado, junto a las aguas y muy fuerte será Fruto en él siempre encontrarás, porque sus fuerzas en Jesús hallarás Engañoso es el corazón, y perverso más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Señor mi Dios, me he dado cuenta que tú me formaste Conoces hasta la intención del corazón, y nada oculto hay delante de ti Cuando todo parece mal, es para bien si sabemos esperar Hay que perder la seguridad, el Rey del Cielo tu respuesta tendrá Si estás cansado y no puedes continuar, solo en mi Cristo fuerzas hallarás Engañoso es el corazón, y perverso más que todas las cosas ¿Quién lo conocerás? ¿Quién lo conocerás? Señor mi Dios, me he dado cuenta que tú me formaste Conoces hasta la intención del corazón, y nada oculto hay delante de ti Conoces hasta la intención del corazón, y nada oculto hay delante de ti Como no he halló gracia delante de tus ojos Su familia y él pudieron del diluvio escapar Su familia y él pudieron del diluvio escapar La oportunidad que diste a esa generación Fue el tiempo que duró el arca la construcción Fue el tiempo que duró el arca la construcción Fue el tiempo que duró el arca la construcción Como en tiempos de Noé, está el mundo hoy Se les dice que hay un fin, y este mundo se terminará Dicen que no hay una razón, y endurece en su corazón Señor que hiciste al hombre A tu imagen y semejanza Con un corazón de carne Por tanto tiene que entender Que tu amor los ha guardado Para que no puedan perecer Que tu amor los ha guardado Para que no puedan perecer Como en tiempos de Noé, está el mundo hoy Se les dice que hay un fin, y este mundo se terminará Dicen que no hay una razón, y endurece en su corazón Dicen que no hay una razón, y endurece en su corazón Dicen que no hay una razón, y endurece en su corazón Por amor Jesús se entregó en la cruz Y aun sintiendo gran dolor no abrió su boca Así lo hizo y fue por amor a ti Y que su sangre limpiará nuestros pecados Si no dijo nada fue porque necesitaba Que tú y yo resucitáramos con él Porque sabía que solo eran tres días Y todo pasaría y después vendría la paz Mas Dios muestra su amor Y siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Como lo había prometido Que pasaría conmigo al tercer día resucitó Aunque se fue de la tierra pero dijo No temas que yo aquí te dejaré consolador Si no dijo nada fue porque necesitaba Que tú y yo resucitáramos poder Porque sabía que solo eran tres días Y todo pasaría y después vendría la paz Y no dijo nada fue porque necesitaba Que tú y yo resucitáramos poder Que sabía que solo eran tres días Y todo pasaría y después vendría la paz Música 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 No lucharé con mis fuerzas, quiero que tú seas mi fortaleza No enfrentaré al enemigo, quiero que tú lo hagas conmigo Porque solo nunca podré, no tengo fuerzas Señor para vencer Si vas conmigo Señor triunfaré No me dejes, no me dejes, quiero vencer Dame siempre, te lo pido en tu poder Música En muchas dificultades que he pasado, me has ayudado Por eso quiero pedirte, porque siempre me has escuchado Música Porque solo nunca podré, no tengo fuerzas Señor para vencer Si vas conmigo Señor triunfaré No me dejes, no me dejes, quiero vencer Dame siempre, te lo pido Música De tu poder Música 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 Tú Tú Has sido nuestro refugio de generación En generación Música Antes que nacieran los montes y formaras la tierra Música Desde los siglos Desde los siglos Tú eres Dios Música Y mil años delante de ti Son como el día de ayer que pasó Música Enseñanos de tal manera Señor Música A contar nuestros días Música Que traigamos al corazón Que traigamos al corazón Sabiduría Música Que mañana saciarnos Señor De tu misericordia Música Y cantaremos alegremente Todos los días Música 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 Quiero estar Quiero estar junto a ti Música 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 Donde solo exista tu gloria Tu divina presencia Música Allí yo quiero estar Música Solo dame la oportunidad Música Guárdame para ti en santidad Música 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 Beleza Música 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 Y cantaremos alegremente Todos los días De mañana saciarnos Señor De tu misericordia Y cantaremos adrieremente Todos los días Gracias por ver el video